que lo que los tigres que juegan free fight estamos activos con otro nuevo vídeo para el canal como ven aquí ya está está el traje expirado y ahora vamos a pasar con el nuevo traje del jinete de la muerte el cual lo vamos a intentar sacar como aquí tengo solamente 7 del look con lo que tengo un look y bajo eso quiere decir que no tengo mucha suerte pero tengo 31 tique más lo que me dé más 1500 diamantes digamos entonces creo que esto que con esto va a estar creo que este traje me gusta porque creo que no está no está está tan exagerado y creo que no se me me atrae o sea me gusta vamos a empezar con un tiro de 10 a lo rápido y la suerte pide el principiante no mienta y ahí se fue la caja dorada y un conejo pupú sea por lo menos de un cubo o sea dios si te sale en un tiro dos cajas doradas y no sale en el traje lo que te sale es una bomba de 10 tiques y un conejo de 10 tiques creo que mayor burla de 10 tiques no se puede vamos a ver qué sale ahora más tiques dorada no 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 mejor por qué se burlan según la segunda donde uno de aquí o sea porque que se agrada cuántas veces la voy a tener que ya yo la tenía antes de ir a antes de girar la tenía y llamaba salido dos veces hombre bueno pero todavía quedan tiques y quedan diamantes verdad todavía quedan tiques y quedan diamantes vamos a seguir intentando lo que por lo menos salga un cubo o el traje que no no solamente el cubo sino que el traje no quiero ningún ningún conejo ya disparate mierda mierda ese peso prácticamente mierda porque digo eso porque porque 800 diamantes lo que me dieron fue un sombrero y nada ya más nada o sea cada giro cuesta más que un pase de chico eso siempre pensé que cada giro cuesta más que un pase élite como aquí me dan si me dan unas cosas que yo no tengo pero que no lo valen los 800 diamantes ninguno esa falta y eso sólo eso no vale no lo vale entonces y he hecho 35 giros solamente voy a hacer 50 giro ya que si hago más de 50 libros no tengo premio y me espero la otra semana para seguir girando pero no sé si siga girando porque es una cantidad de diamantes y tiques muy alta realmente 38 tiques y diamantes de verdad que ese son muchos no sabe que salen tiros de hecho si no repetido llamar a buscar la boca que hace rato bueno así que tiramos un tiro de 800 que serían 11 y espero que se me salga dorada la caja no miendo ya no no vale la pena la adelanta porque no vale la pena o sea de que no sale dorada ya todo lo otro va a ser fragmento todo lo otro va a ser fragmento fragmento de que del personaje con hoy busco un fragmento del personaje busco abusador no me da aquí yo pensaba como recargar unos diamantes pero no voy a dejar como que el juego me o sea me use porque es un dinero que yo puedo invertir en una cosa mucho mejor como comprar un poloche o algo que venir aquí y mandarlo a la basura de dinero como quien dice lo digo así porque no me están dando lo que yo estoy gastando no me están dando por aquí tengo unos 300 diamantes que tenía aquí como en una oferta que había comprado y aquí tengo los diamantes o sea digo no no prácticamente la basura lo que digo es que si tú cuentas los tickets y cuenta el dinero que estoy gastando si este traje estuviera en la tienda lo compraría tres veces es lo que pasa vamos a tirar otro giro para que me dé el tiro de 50 y luego pues no sé pero bueno normal no ha pasado nada incluso ya no voy a tirar ni ese giro porque estoy estoy quemado o sea estoy el ánimo que yo tenía de mis diamantes y que creo que ya 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 pasó creo que pasó mejor debe invertir eso en que no sé en otra cosa mis diamantes y para ser este que viene ocupar el traje de nuevo que está en la luz royal no en la tienda que diga creo que hubiese sido mejor pero como es a la suerte no me puedo quejar tanto porque saluda a la suerte pero no se acabó el vídeo porque ahora voy a reclamar una un arma en la incubadora luego de investigar he llegado a la conclusión de que la mejor escala dicho también por otros youtubers que la han probado y yo pensaba la verde que tiene el mejor físico pero como esto es realmente una bestia vamos a cambiar esta que está muy muy pero que muy potente chicos según lo que yo he visto muy potente pero me gusta mucho el skin de la verde pues sí de los youtubers que me guíe para eso fue alturo y más 10 la verdad que según los cracks y nos vemos pronto